¡Bravo! 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 Me quema pronto a los bomberos para que no me haga agarrar el juego. Ay, candela, 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 me quema. Ay, candela, 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 me quema. Ay, mamá. Chupa, candela, 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 margarita que me quema, yo quiero seguir gozando. Candela me está llevando, me gusta el tejido arranqueando, como quiero que seguimos pinqueando. No sé que se quema la maná, vamos a matarte a ver lo que pasa. Ay, candelita, ay, candelola, ay, candelita. Y se quemó. Ay, candelita. Ay, candelina, ay candelita.